Café dominguez de la vieja calle corriente que ya no queda Café del cuarteto bravo de Graciano de Leone A tus mesas caían Pirincho, Arola, Pinco y Pacho a escuchar tus tangos Era el imán que atraía como el alcohol atrae a los borrachos Café dominguez de la vieja calle corriente que ya no queda Café dominguez de la vieja calle corriente que ya no queda Café dominguez de la vieja calle corriente que ya no queda Café dominguez de la vieja calle corriente que ya no queda Café dominguez de la vieja calle corriente que ya no queda ¡Gracias! 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 ¡Gracias!